Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact, chicos, chicas, gamers, yo soy Belrocks y hoy vamos a hablar un poco sobre el nuevo evento Dominio del Guerrero Modo de Juego el cual chicos estará disponible desde el 21 de octubre al 8 de noviembre y el tiempo para reclamar los premios es del 21 de octubre al 15 de noviembre aquí los requisitos para participar serían Rango Aventura 30 o superior y haber completado la misión de Arconte Capítulo 2 Acto 3 Omnipresencia sobre los Mortales aquí vamos a explicar un poco lo que ellos nos cuentan con un resumen del juego es decir, debemos ir a buscar la misión para poder activar este dominio y donde también podremos jugar al lado de este Shiki Taishou sería como una mascota, más o menos como Paimon solamente haría presencia para guiarnos y solamente sería esto lo que nos ayudaría Shiki Taishou es decir, sería un Paimon pero Samurai entonces chicos, aquí nos dicen que podremos equipar 4 personajes principales para ir al combate y varios soportes entonces también dicen que nos podemos equipar unos talismanes los cuales pues más adelante estaríamos viendo cómo nos los vamos a ganar aquí nos dicen más o menos cómo serían las alas y los íconos que estarían presentes con un mecanismo final que sería pues la prueba final o finales para poder pasar este evento preparativos, aquí dicen pues lo que ya mencioné 4 personajes para combate y varios soportes equipar talismanes también podrás escoger los talismanes que te ayudarán durante el combate no podrás cambiar de talismanes mientras la prueba está en curso podrás escoger 3 tipos de talismanes de los 9 que hay en total cada talismán tiene un efecto diferente comenzar la prueba la prueba del dominio se divide en dos pisos y en cada piso hay varias alas aquí nos indican qué significa cada símbolo en las diferentes alas por ejemplo, mecanismo de la puerta mecanismo de formación mecanismo bélico mecanismo curativo mecanismo de hechizo cofre mecanismo final objetivo de la prueba una vez comience la prueba deberás seguir las indicaciones del mapa para llegar hasta la sala donde se encuentra el mecanismo final de cada piso cuando completes el mecanismo final podrás acceder al siguiente piso la prueba se considera completada cuando todos los desafíos mecanismo final del dominio estén completados es decir debemos por lo menos sí o sí completar los mecanismos final los que sean como por ejemplo estos rojitos estos serían los que debemos ir por ello pero obviamente por recomendación habríamos que completarlo todos para poder ganar talismanes y demás cosas como cofres así que lo mejor sería explorar todas las alas luego pues derrotar los mecanismos finales entonces instrucciones detalladas dispositivos móviles toca el botón eso es para que nos digan por ejemplo por aquí tocamos y nos va a dar pues digamos una guía de donde están todos los mecanismos y como sería más o menos el mapa eso es lo que yo entiendo aquí exploración de las alas en las alas encontrarán mecanismos especiales y cofres podrás explorar las alas libremente aunque para acceder a alguna de ellas tendrás que superar desafío de mecanismo de la sala anterior cada mecanismo tiene un efecto diferente mecanismo de hechizo recibes un amuleto exactamente esto es lo que yo le digo lo mejor sería explorarla todo por ejemplo para ganarnos amuletos mecanismo de formación mecanismo bélico invoca enemigos mecanismo curativo cura a tu personaje revive a tus personajes y te permite modificar el equipo mecanismo final invoca a los líderes enemigos y es el cual pues nos permite completar la prueba cuando ya derrotemos todos los mecanismos finales uso de los talismanes durante la prueba utiliza el poder mágico de Shiki Taishou para liberar el poder de los talismanes y obtener bonificación durante el combate es decir que aquí por ejemplo este nos da como una especie de torbellino remolino lo tiramos y listo sería pues nada más darle touch o darle click a cualquiera letra en el computador y listo chicos obtención de amuletos cada vez que completes un desafío de mecanismo de formación y mecanismo bélico y el mecanismo final del primer piso recibirás una oportunidad para obtener un amuleto y conseguir así bonificaciones durante el combate entonces aquí nos muestran varios tipos de pues de amuleto el cual debemos elegir uno de ellos también puedes conseguir amuletos en los mecanismos hechizados cuando recibas un amuleto hay la probabilidad de que recibas también una maldición esta te provocará efectos negativos en el combate si no te interesa ninguno de los amuletos disponible en este momento puedes utilizar un talismán estropeado para reintentarlo es decir podemos cambiar lo que nos vayan a bonificar en los talismanes siempre y cuando tengamos talismanes estropeados entonces obtenibles al superar los desafíos de la prueba entonces aquí podemos ver que nos dan a todos los miembros del equipo un 20% bono de ataque de más ataques de ataque cargado buena pureza aquí nos van indicando más o menos que nos dan nota también existen trampas ocultas llamadas campos malditos si caes en una de ellas pueden que ocurra una explosión o que sea afectado por los efectos de una maldición salir de la prueba pues obviamente todo el mundo sabe cómo salir de la prueba ahora vamos fortalecer amuletos mágicos al explorar el dominio o completar un desafío podrás obtener réplicas anómalas las cuales pues chicos sirven para pues darle más nivel a nuestros amuletos y poder fortalecerlos así de esta manera pues estaríamos ocasionando pues mucho más daño entonces sería muy muy sencillo de realizar solamente pues completando las pruebas pruebas marciales superan las pruebas marciales de los desafíos para obtener protogemas ingenio de oro moras y otra recompensa entonces chicos aquí nos dicen que debemos matar 200 oponentes destruir 50 objetivos destruibles bueno dicen un montón de cosas las cuales pues no son muy difícil de obtener y vamos a ganar pues muchas protogemas tienda el evento y es a lo que vinimos chicos al completar las pruebas puedes obtener tablillas antiguas puedes intercambiar las tablillas antiguas obtenidas por otras recompensas como puedes ver corona protogemas libros libros para talentos cristales y mucha mora y lo principal podremos obtener también a Xinjiang cuando hayamos completado lo que nos dice aquí tener 4000 tablillas que serían estas tablillas de acá arriba eso es lo que nos indican 4000 y completar pack o de Taisho en progreso o sea completar la misión creo que de de del crack de Taisho y listo chicos así obtendríamos a Xinjiang gratuitamente entonces pues como se acumula esta tablilla pues obviamente completando todos estos desafíos creo que cuando hayamos completado el último desafío es que posiblemente podríamos comprar ya toda la tienda y a Xinjiang pero si tú quieres comprar primero a Xinjiang que toda la tienda pues lo puedes hacer pero aquí como siempre nosotros podemos comprar todo esto y también ganarnos todo esto de Xinjiang y toda la tienda así que no se preocupen porque todo nos lo vamos a llevar tanto la tienda como el personaje 4 3 así que yo me despido espero que te haya gustado esta información si fue así por favor recuerda apoyarme con un buen like compartiendo este video y suscribiéndote si aún no estás suscrito así que yo me despido chao chao y hasta la próxima bye 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 chau bello no chad